¡Suscríbete al canal! La verdad que tenemos por delante dos equipos con un ataque espectacular. Así que cuidado con los contragolpes. Tigre pone así en la cancha sus 11 titulares. No quiere asumir riesgos, es un 4-5-1 parece. Una pregunta tonta, Fernando. ¿Querrá controlar el mediocampo? ¡Suscríbete al canal! Barraca Central saldrá así con sus 11 titulares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Arranca el partido Tapia Arce Este puede ser peligroso Si no le sacan tarjeta después de esto Yo no sé nada entonces Es una tarjeta amarilla Y tan temprano Y bueno, no hay minuto para sacar una tarjeta amarilla Ahí se queda con el balón Lucas Menosí Maravillosa reacción Atento, es que buena pelota Pero el trabajo defensivo no permite que el balón llegue destino Mateo Retegui Arce Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo Recibe compañía Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota Arce Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Se abre camino sin problemas Tapa bien el cintro Hay tiro libre después de esta falta Y bueno, pelota en vuelo Sigue manejando la pelota pegadita al pie Esa pelota se va por el costado y lateral La verdad, Fernando Que es tan parejo en todos estos dos equipos Que nadie puede convertir el gol Trabadísimo el partido A ver si logra generar algo Están llevando la pelota de un lado a otro Están mareando al rival Grande para afuera por puto Rápido a modificar la idea Presionar para recuperar Le están dando un minuto de agregado al compromiso El silbato que nos dice Que el primer tiempo se ha terminado Y nos ponemos las pilas Que arranca la segunda mitad De esto que sigue igualado Bueno, gente En cualquier momento que tiren otra pelota Porque el otro equipo no la vea ¡Gol! ¡Es el primer gol del partido! ¡Gol! Vamos a ver otra vez este balón Que mete en profundidad para empezar el peli Salió, hermano, una jugada perfecta Un tiro muy fuerte Un tiro muy fuerte a media distancia Que el arquero es nada pudo Y es que seguimos con el partido No ha sido uno a cero Un corte defensivo y ha recuperado Lucas Menosí ¡Qué buen pase ha metido! Frena bien el ataque Frena bien el ataque Juan Ignacio Díaz Juan Ignacio Díaz ¡Qué regalito! Parece el altúnico este jugador Ambicioso el pase A ver en qué resulta Tiene opción de pase Acá gritamos Y bueno Ahí le regalaron No hay nada Ni siquiera una mantita le dieron Para guardar el peluche Mateo Rettegui Controla la pelota sin problema Después de la falta Se viene este tiro libre Van a modificar las piezas en la cancha Este cuerpo amigo Que hay que protegerla Tiro de esquina A ver si lo empatan Corner cruzado Que llega justo al cráter de ese volcán Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Rettegui Casi sobre el final del partido El pelota no quiere entrar Era una oportunidad Que no se tenía que desperdiciar Pero Falló Están presionándolo en el fondo Buena barrida Ahí será lateral Filtrando bien el balón por ahí Y hasta acá llegó Gran corte defensivo Buen centro Mejor olvidémonos de la jugada anterior Ya Y ahí está el último silbato De la jornada Victoria para los locales No vamos a decir Que no se mereció la victoria Ni mucho menos Ha jugado muy bien Fueron superiores Y llevan los tres puntos Aunque el resultado Si usted no vio el partido Diga que Terminó muy apretado Pero no fue así Será interesante ver Como los medios Lo califican el día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Y bueno señores ¿Cómo no va a estar contento? Si su gol Permite que el equipo Sume de a tres Ya se mueve el balón Y ya lo sabe Nos ponemos la pila Si quiere Este puede ser peligroso Es una tarjeta amarilla Y tan temprano Y bueno No hay minuto Para sacar una tarjeta Están llevando la pelota De un lado a otro Están mareando al rival Gran disparo Fuera Por poco Bueno gente En cualquier momento Que tiren otra pelota Porque el otro equipo ¡Gol! ¡Gol!